¡Pelotazo largo! ¡Pelean por arriba! ¡No bueno! ¡Este muchacho metió la mano! ¿De qué te vas a disfrazar, doctor? ¡Lo tienen que expulsar! ¡No puede ser otra manera! ¡El árbitro le saca un Snickers para quitarle el hambre! ¡Este árbitro es un genio! No estás en tu juego cuando tienes hambre. Snickers ¡Aquí viene el pasequio, mole! ¡Casi me descalabran a este muchacho! ¡Ya se calentó! ¡Es un partido terrorífico! ¡Horripilante! ¡Horroroso! ¡Detiene el árbitro el juego! ¡Se quiere llevar la pelota, doctor! ¡Que lo echen! ¡No! ¡Le sacan un Snickers para quitarle el hambre! ¡No te mueras nunca, árbitro! ¡Por el amor de Dios! No estás en tu juego cuando tienes hambre. Snickers